Hola, mi nombre es Camila Paraje, entreno en el gimnasio olímpico argentino BOA, llevo gimnasia artística de alto rendimiento y estoy seleccionada en el Dakar 2022. Esta cuarentena estuve entrenando mediante clases por Zoom con mi entrenadora Madel Fernández. Estoy bien físicamente, extrañé a volver. Acá en mi casa tengo algunos elementos, pero se pierde mucho en entrenamientos, de lo cual yo necesito como las barras asimétricas, suelo, salto. Así que estoy contenta y esperando que todos podamos volver de a poco.